Marlis, quiero hacerte una pregunta. Dime. Para conocer el mundo, ¿qué prefieres? ¿Un boleto de avión o una hamburguesa? Ay, no sé, ya me la pusiste difícil. Pero creo que para no quedarme con la duda, la hamburguesa. Pues acabas de hacer la mejor elección de tu vida. El día de hoy vamos a conocer el mundo con sandwicher y fob. Los mejores en combinaciones exóticas, sabores deliciosos y las mejores recetas. Vamos a conocer. Ven a paseo Interlomas porque aquí siempre pasa algo bueno. Comenzamos. Nuestro mundo ya está tan modernizado que no nos podemos imaginar la vida en una deliciosa hamburguesa. Esos sabores tan... Ay, qué rico ya se me antojó, la verdad. Porque lo puedes disfrutar a cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier amigo. Así es, y hoy los llevaremos a conocer una clásica. La combinación de hamburguesas y malteadas, pero al estilo único del sandwicher y fob. ¡Vamos! Pues ya estamos con Uriel Pedraza, nuestro chef. Y él nos va a platicar hoy cómo se hacen las hamburguesas y las malteadas en sandwicher y fob. ¿Cómo estás, Uriel? Hola, bien, gracias. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Ya de hoy les voy a enseñar los ingredientes de nuestras hamburguesas, pero Selma nos la va a preparar. ¡Uuuh! ¡Muy bien, Selma! Me encanta el reto, chef. Selma, por favor, no nos vayas a incendiar la cocina. Prometido que no. Venga, chef, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que vamos a poner es un poco de mantequilla. ¡Qué rico! Para que amarre. Así es. Muy bien, ¿y ahora? Después. Ya es momento de poner la carne en el sartén, ¿verdad? La carne. La ponemos para que se selle. Pero me estabas platicando que en un área en específico, cuéntame. En el área más caliente de nuestra plancha. Que sería el centro. Así es. Ok. Esperamos un par de minutos para darle el término... Medio. A mí me gusta el medio. Medio quemado me la va a dejar Selma. Vamos a ahorita dejarle dos minutos y la volteamos. ¿Qué tanto lleva? Platicanos. Bueno, pues le ponemos una mayonesa, lechuga, cebolla, jitomate, la carne. Pero lo padre de nuestras hamburguesas es que lleva diferentes salsas en la parte de arriba. Y también tienen algo como muy de sello que es de ustedes, que cada tanto tiempo van cambiando las recetas, las hamburguesas. O sea, ustedes jamás caen en la monotonía, ¿verdad? Así es. Cada mes cambiamos nuestras hamburguesas tortamundos. Son cuatro opciones que tienen nuestros clientes y que les gusta mucho que estemos renovando nuestra hamburguesa mes con mes. Creo que ya es momento de voltearla y me dijiste que la bache un poquito. Así es. ¿Por qué es importante bajarla un poquito? Platícale a los espectadores. Porque de este lado ya la señalaste y no es la misma temperatura que hay en esta parte de la plancha. Y mira qué delicia, ya se está cociendo, tiene un colorcito que se ve. Se sello muy bien. ¿Ya se te antojó, Marlín? No, bueno, yo ya, mira. Ya se me duele aquí de que no puedo probarla. Pero cuéntame, oye, ¿cuál es la más famosa o la que más te piden? Eh, les gusta mucho a los clientes una que preparamos que es de cuatro quesos, también otra que es con portobelo y un toque de pesto y queso. Y la más exótica que hayas creado o que tú hayas dicho, ahora sí me pasé de divertido, de exótico, que le pusiste de todo. ¿Qué te acuerdas? Recuerdo una que fue con salsa de chocolate. ¿Cómo crees? ¿Chocolate? Chocolate y vino. Estuvo. ¡Qué rico! Les gustó raro, pero para los clientes por sí les gustó mucho. Y ahora vamos a meter nuestro pan a calentar. Ok. Al horno. ¡Qué rico! Bueno, ya tenemos nuestro portobelo y jitomate, lo ponemos en la plancha. ¿Qué seguimos? Un toque de pesto. A tu gusto, señor. Ay, a mi gusto, a mí me encanta el pesto, eh. Huele luchísimo. ¿La pongo encima de todo? No, al ladito. A la plancha. Gracias, gracias. Me hace agua la boca. Creo que Selma sí sirve para chef. Es que vean eso, por favor, se ve increíble. Ahí está nuestro término de nuestra hamburguesa. Y vamos a subir a gratinar con un poco de queso. ¿Y ahora en esta parte qué vamos a hacer? Bueno, aquí Selma va a escoger qué tipo de mayonesa le quiere poner a su hamburguesa. Qué decisión más difícil. Mayonesa clásica o una mayonesa con chipotle. Ahora le vas a poner una hoja de lechuga. La parte sana. Ay, sí. Ajá. ¿Ves que cuenta como una ensalada? Tiene lechuga, jitomate y cebolla. Jitomate. Qué color tienen los vegetales, ¿no? El natural. Sí, súper fresca nuestra verdura. Ahí viene la carne. Tan, 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 tan. Joder, Selma, no lo vayas a tirar, por favor. Ay, ve cómo se desliza. ¿Pan? Nuestro panecito. Ay, no, mira eso. ¿Pero qué es eso, Selma, por Dios? Marlis, ¿qué hicimos? Ve, ve el tamaño de nuestras hamburguesas. Qué rico, claro. Muy rico. Pues así quedó nuestra hamburguesa en sandwichery. Selma, espérate, todavía no terminamos. Esto. Pues a Selma le tocaron hacer las hamburguesas, pero a mí me toca la parte más dulce. Así es. ¿A poco no? El complemento perfecto para nuestra hamburguesa. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Una malteada de vainilla. Uf, qué rico. Heladito de vainilla. Heladito de vainilla. ¿Qué más? Vamos a poner un toque de... ¿Qué es eso? Leche carnésio. Mandamos a batir nuestra... ¿A mí me toca batir? Así es. Híjole. A ver si no hago un batidero de verdad. ¿Y ahora? Listo. ¿Lo he hecho aquí? En tu copa. Ok. Está bien. ¿Qué sigue? ¿Gremas batidas? Un poquito de crema batida. Uy, a ver si no hago un regadero, pero ahí va. Un poco chueco, pero ahí está. Y una cereza. Y listo. A disfrutar tu malteada. ¿Ahora sí? Uf. Y pues ya estamos listísimos para disfrutar nuestras deliciosas hamburguesas. Por favor, platícanos cómo se llaman nuestras hamburguesas. Bueno, esta es la mexicana con una salsa de rajas poblanas y queso Oaxaca. Ajá. A jawayana. Ay, querida jawayana, lo siento, pero te voy a devorar en este momento. Oigan, ni tengo que presumir, la mía ya se quedó atrás en mi estómago. Tenía portobelo y pesto, es la italiana, ¿no? Así es. Ay, estaba riquísima. Y también tienen platos fuertes como este ribeye que se ve. Está justo en el punto. Delicioso. Todo delicioso. Y no podríamos olvidarnos. No, por favor. De postrecito. De la parte dulce del programa. No, gracias. Ah, bueno, malteadas de chocolate y vainilla. Pues ya lo saben, no se olviden de venir aquí a Sandwicherí Pog, que está delicioso, ¿verdad? Así es. Venga, la pasta de Interlomac, porque aquí siempre pasa algo bueno. Nos vemos en la próxima. Muy bueno. Gracias.